Al negar que sea una presión o un castigo político para presentar su renuncia al cargo, este domingo habrá nuevo dirigente interino estatal del PRD, informó el todavía presidente Martín García Viles, quien dijo que hay varios nombres que podrían asumir el cargo. Y es que en últimas horas existe un total hermetismo, más porque los líderes de las corrientes se encuentran atrincherados para acordar quién será el dirigente interino del Sol Azteca. A la par, García Viles hizo un llamado al Comité Nacional a no atrasar los tiempos para la renovación de las dirigencias nacional, estatales y locales, toda vez que se tiene que acatar el resolutivo del Tribunal Electoral y que se concreta en próximo octubre, a pesar que existen rumores que podría aplazarse hasta noviembre-febrero. Asimismo, dijo que su renuncia sea un ejemplo para otros dirigentes y haya los cambios correspondientes a fin de reconstruir el partido político. Que no tenemos que esperar, que tenemos que ir ya a renovar, a refrescar a nuestro partido, que no tengamos que esperar el acuerdo de los acuerdos de las corrientes para que siga el partido como está. ¡Gracias!